Ese es el problema. Yudicita, quiero que permanezcas solamente dos segundos porque requiero tu opinión, no solamente como buena periodista que eres, sino también como mujer, porque algo de lo que has mencionado y algo de lo que estamos todos atentos respecto a esta extraña celeridad del Poder Judicial para abrir la investigación del Ministerio Público, para abrir la investigación a los parlamentarios que han llevado adelante el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional, deja pensando a uno por qué hay casos en los que la prisa del Ministerio Público y del Poder Judicial es más rápido que otros temas humanos. Quique, de repente podemos poner el caso de Mariela Baca Briones. No sé si tú lo ubicas muy bien, te lo narro porque yo estoy seguro que lo vas a recordar. En enero de este año, una chica chiclayana, Mariela Baca Briones, es huyendo, despavorida, de una pareja asesina, uno de los tantos, así como este famoso, ¿cómo se llama? John Kelvin, que ya finalmente está detenido, del señor Rodrigo Pacheco Bado, quien estaba, según el testimonio de las personas alrededor de la propia familia de Mariela Baca Briones, que era, repito, su pareja, saliendo despavorida de su casa porque el tipo se puso violento, había bebido, estaba alcoholizado, comenzó a hacer disparos en el aire. Y en el tramo de la localidad de Pimentel, del puerto de Pimentel, hacia Chiclayo, en esa carretera, de repente Mariela Baca, manejando el carro, un amigo de ella, que la estaba también acompañando, huyendo de este desquiciado, de este loco, sufre un impacto y al mismo tiempo la camioneta se vuelca y muere, y fallece Mariela Baca Briones. En un aparente accidente. En un aparente accidente, como que si fuera, no, eso es lo que sostiene la defensa de Rodrigo Pacheco Bado, quien además es un conocido empresario, metido en temas de hidroeléctrica, que ya el año 2013 había propiciado otro accidente donde habían fallecido en estado de ebriedad, por lo tanto él no debería ni siquiera conducir ningún vehículo, cuatro personas. En el año 2013 él era protagonista de un caso donde incluso fue condenado a cuatro años de prisión no efectiva y tuvo que pagar más de 170 mil soles de reparación civil, por supuesto calladito la pagó, y reincidiendo el parecer en estos casos, ¿no?, de manejar alcoholizado, y en este caso también propiciando el accidente de su pareja, le ocasiona la muerte. Bueno, la familia de Mariela Baca Briones ha hecho un, como estamos observando, un Twitter, una cuenta de Twitter Justicia para Mariela Baca porque están reclamando que el Ministerio Público y que el Poder Judicial atienda este caso. Al señor le hicieron una prueba de absorción atómica que tuvo que ser derivada a Lima y que decían, bueno, va a demorar porque, ¿saben qué?, la pandemia no nos permite tener el resultado en su momento. Bueno, llegó a Lima, pues no hay solución sobre este tema. Y con justicia, como están señalando ahí señores autoridades, sigo esperando, dice la sufrida madre de Mariela Baca, una respuesta, ¿no?, lo único que pido que Lima se encargue de los peritajes y tengo que entender que a ustedes no les importa mi pedido o no hay personas capacitadas o puede ser que no confían tampoco en las personas que tienen a su cargo. Y ahí está adhiriendo a la cuenta de Francisco Sagasti y al Ministerio Público. Qué rápido el Ministerio Público para caerle encima, ¿no es cierto?, a los congresistas que, como tú bien has señalado, tienen la atribución constitucional de elegir a los miembros, lo justo o no, del Tribunal Constitucional. Pero de ninguna manera permitir que una resolución prevaricadora o la admisión de un recurso de amparo prevaricador de una jueza súper numeraria, la doctora Blácido, no permita que se paralice este proceso. En cambio, para los casos como el de Mariela, Baca, Briones, no hay celeridad, ¿no? Y sí hay una enorme impunidad. No sé qué te suscita a ti esto. Yo creo que eso tiene que ver con un afán de estar siempre recibiendo el aplauso, el reconocimiento de la gente, de este mundo paralelo, de este espejismo que te dan las redes sociales. Las redes sociales, cuando un tema es tendencia, cuando se está hablando de, cuando se coloca a un fiscal como el hombre más poderoso de nuestro país, cuando se hacen encuestas de poder en el diario El Comercio, en Cuarto Poder, o cuando se dice que la Fiscalía Lava Jato es la fiscalía más seria del país, como lo dijo una reconocida periodista, tenemos un problema, pues buscan reconocimiento, ¿no? Y pelearse con los congresistas te da, pues, algún tipo de reconocimiento. Cuando en el país, en el interior del país, existen casos como este, porque no es el único, ¿no? Que tiene que llegar a Lima. Pero además le hago referencia a la fiscal de la Nación, que es mujer, Zoraida Ábalos, que existen fiscalías especializadas, ¿no es cierto? Y que en el caso de John Kelvin, por ejemplo, hemos visto que eso no funciona. Que es un caso mediático, conocido, hollywoodense, si quieren, ¿no? Que genera, que va a las portadas de los diarios. Pero en el caso de Mariela, no, ¿no? Y ahí sí nos olvidamos que existen fiscalías especializadas, que existe un gobierno que señala ser, digamos, progresista, inclusivo. ¿Dónde está la inclusión de este Ejecutivo, de este gobierno? Supuestamente es uno de los mejores gobiernos encargados en la historia, ¿no? Lo ponen a nivel a Francisco Sagazzi y Valentín Pañagua. ¿Dónde está la inclusión de este Ejecutivo? Y como bien dice la madre de Mariela Baca, no es el único caso. No es el único caso. O sea, ya estamos viendo en el caso de que Elvin, de este pobre diablo, el cumbiambero que agredió a su propia esposa y la masacró ayer, varios dominicales han sacado incluso una información muy profunda sobre el tema, ¿no? Pero estos son casos que se repiten. La madre de Mariela Baca dice, es que al momento de soltar este Twitter, esta cuenta, han comenzado a llegar un montón de personas a decir, oye, lo mismo le pasó a mi hija. Murió a consecuencia de golpes, de accidentes extraños, de una acción siempre de estos psicópatas feminicidas que circulan por todo el Perú. Y ¿dónde está la autoridad judicial? ¿Dónde está el Ministerio Público? Bien, gracias, demorándose, ¿no es cierto? Corriendo más bien detrás de los parlamentarios, como tú bien dices, en el afán mediático de poderse ganar el aplauso de quién. El que genera, pues. El nuevo gobierno, probablemente de Pedro Castillo, de la caviarada, que es todo un conjunto de personajes metidos en diferentes instancias, que para eso sí son aceleraditos, agilitos, rápidos, pero para otras cosas humanas, como el caso de Mariela, la verdad que se detienen demasiado. Que no reaccionan, pues, ¿no? Y triste porque tenemos ahora a una titular del Ministerio Público mujer, ¿no? Y se esperaría en todo caso que ella, con voluntad, porque todo es voluntad política, con voluntad política ella pueda, no hay que ser gobierno para ser político, con voluntad política ella le pueda dar celeridad a este tema, César. Regresamos para seguir abogando. Claro que sí, Judy. Y le vamos a hacer seguimiento y presionando, como siempre, aquí en PBO y Will Ex Televisión, en estos casos. Te agradezco muchísimo, de verdad, tu opinión, porque la requería para un tema tan delicado, tan sensible, de esta naturaleza. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Will Ex Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Vídeo.